Nos lo van a explicar ahora Víctor, Nicolai, a ver cómo van a jugar a la pídola, pero... Víctor... He dicho Víctor lo primero, ¿eh? La cuestión es que este juego, hace unos años, para evitar lo que le está ocurriendo, ¿cómo te llaman? Javi. ¿Cómo? Javi. Este juego es el típico juego que se utilizaba antes para calentar de forma activa toda la parte posterior de la pierna, la parte interior, o sea, calentar activamente lanzamientos de pierna, ¿cómo? Saltando. Entonces, había una cosa que era todos saltando al burro y tú veías, esto es verídico, Real Madrid está entrenando, o la selección española, y veías todos saltando uno detrás de otro, calentando, ¿no? Luego llegaba la entrada así, y tocaba la llena, ¿no? Ese es el entrenamiento clásico de fútbol de toda la vida, pero de otros deportes igual, se hacía mucho lo de saltar eso, porque es una forma de calentamiento activo. No sé por qué, se puso de moda aquí, tal, lo que sí es que parece que se apoyan encima de uno en la espalda y le pueden hacer daño o algo de eso, yo creo que es de las cosas más sanas del mundo hacer este tipo de cosas, no tiene... Como no sea que vayas a apoyarte para intentar romperle la espalda, el apoyo que vayas a hacer... No, no, pero si es que saltando con una... Es que no tiene que ser un apoyo ahí, es que una cosa muy leve, salta sin problemas, y es más bien como por el obstáculo, ¿vale? Sofía, normalmente no es una cosa que la gente vaya a lanzarse. Si hay juegos de la pídola o la dopis, ¿cómo se llama en este juego? La pídola, la dopis, el burro, en el cual si se hay, o como el left row este, como dicen, que yo no sé lo que porto acá, si hay muchos juegos en los que consiste en que te apoyas encima, salta y le das con el pie en el culo, salta y le tiras un pellizco, etc., etc., y además relacionado con canciones. Empezar, vale, estamos en el último grupo, a ver Nico y yo, nuestro juego se llama la pídola, es un juego tradicional de Madrid, y consiste en que nos vamos a colocar en grupo de seis, vamos a hacer cinco equipos de seis, y el objetivo es no ser el potro, es decir, uno del grupo se le echa suerte y se queda como potro, el potro se queda detrás de la cuerda, que en este caso es una montaña, y se coloca así, ¿vale? Los demás tienen que ir saltando, el objetivo es saltar y que salten todo, si todo el grupo salta, el pie potro se desplaza, si uno que va a saltar pisa o salta mal, se coloca como potro, ¿vale? Y luego, la variante la tiras ahí. Luego se puede utilizar porque cuando el potro está ya más alejado, entonces podemos dar un paso o dos pasos, y como tienes, vamos a saltar. En principio, cuando la primera variante da un paso, luego cuando se vaya alejando, quedan dos pasos. Y siempre antes de saltar, los que es colocado junto, siempre. Si no lo haces, está mal y te pones como potro. Ahora mismo se compiten las cinco personas que hay en cada grupo, después hacemos una competición final, que llegan a lo mejor más lejos, sin tocar el potro, sin que se ha eliminado, pues se va a ir, porque va. La regla, las picas. Si se toca, toca el manito, la pica o el potro, se elimina o se cambia de otro. Pero no te puede apoyar con las manos. Sí, solo se puede tocar con las dos manos. Claro, pero me refiero que si lo tira al potro, va a una pierna o algo, ¿está? Un segundo. Antes de eso, estaban más o menos bien los objetivos, pero falta el tiempo, falta que especificéis mejor la calificación y clasificación de los datos. Los gráficos me han parecido muy bonitos, pero podríais haber puesto que el burro o alguno de estos fuese cuadradito en vez de circular. Y me ha parecido bien, en general, todo como más o menos la estructura. Entonces, el burro, ¿ponéis un cuadrado? Sí. Y también, si ponéis algunas calificaciones como estas de aquí, ¿qué especificáis? ¿Qué es? Sí. Ah, sí, Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa intensidad? ¿Por qué tiene ese gasto energético? ¿Acordado de la edad? Y la edad, ¿vale? Justificar. Exactamente, justificar cada una de esas cosas. Vale. Venga, vamos a ver cómo sale. Salí como lo habíais fijado. Y yo con otro. Hay mucho salto y para mi rodilla no va a ser muy bueno. Ponte enfrente porque aquí está haciendo cola. ¡Venga, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Este va a trajerosa, a cuatro! ¡Vamos! ¡Chócalo. Pues un aguantá. ¡U로! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! El Foto, solo puede dar un paso, entonces, no vaya a la bella pierdo otro, venga solo, solo un paso. Pase, paso normal. ¡Mari! ¡Gracias! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Ya, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No te le falta! ¡No te le falta! A ver, ya veo yo... ... ¡No te le falta!